Vamos a ver esta linda historia. Dolores Felicita Germán es el nombre de esta mujer que entrega su corazón y alma a cada enfermo que necesita detalles de amor para mejorar. Ella vive en el barrio de Arroyo Hondo y desde hace 17 años, junto a varias hermanas de su comunidad, los jueves preparan dos ollas de sopa para distribuirlas puerta por puerta a más de 70 enfermos de la zona. Se las regamos los enfermos más cerquita, los enfermos que estaban cerquita. Los niños míos que todavía estaban medio pequeños, fue lo que las llevaron. Y entonces al ver las respuestas de los enfermos, como es todo lo de Dios, eso fue lo que hizo que fuera creciendo el ministerio, porque ya no veíamos la necesidad de hacer un poquito más, de hacer un poquito más y la seguimos aumentando. Y entonces nos dimos cuenta de la mucha necesidad que había en el barrio, muchos enfermos. Hay muchos enfermos que están en cama, hay otros que se van levantando, pero siempre hay muchos enfermos. Desde pequeña, Felicita tuvo que cuidar a su madre, quien padecía de úlcera en una pierna, lo que la obligó a estar en cama. Pero esta situación no impidió que ella fuera educada en un hogar donde se le daba a los más necesitados de lo poco que tenían, lo que despertó en ella la sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Mi mamá no era muy predicadora, ni mi papá, pero entonces con su forma de ser, con su forma de tratar a los demás, con su forma de compartir y todo, lo que llegaba a la casa era para el que necesitara. Y entonces para mí eso fue algo que me marcó. Hace 25 años la vida de Felicita cambió por completo. La muerte se llevó a uno de sus seres más amados. Un infarto le quitó la vida a su esposo José Francisco Pérez, dejando a sus tres hijos y el gran corazón de ella, devastados. Para nosotros fue bastante doloroso porque él no estaba aquí, él estaba en uno de los viajes que daban a Venezuela. Fue su tercer viaje y entonces ya cuando vino, ya ese último viaje ya no vino, sino que lo trajeron muerto, murió de un infarto. Esta triste pérdida hizo que Felicita estrechara más su relación con Dios. Un día, en la iglesia donde asiste regularmente, conoció el testimonio de Santa María de la Providencia, lo que motivó a Felicita a dar un poco de su amor a través de la sopa que, como bien dicen los enfermos que la prueban, resucita muertos. Leyendo la vida de Santa María de la Providencia, dice que ella hacía todos los días una olla de sopa, dice su historia, una enorme olla de sopa. Y entonces ella salía a llevársela a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Ella lo hacía todos los días. Eso me impactó a mí muchísimo. Entonces cuando lo consulté con el hermano Martín, el hermano Martín pues, nadie de una vez dijo, vamos para adelante con eso, porque eso es maravilloso. Bueno, y entonces todos apoyaron la idea, todos apoyaron el ministerio. Y desde ese tiempo ya se, más o menos, yo no soy muy buena para la fecha, pero más o menos tenemos como 17, 18 años ya se me lo hace. Cuando yo voy a entregar esa sopa, que yo veo el rotro de algunos enfermos, gracias que el Señor se lo multiplique en bendiciones. Muchas gracias a mi hermana. Hay muchas personas que son cristianas, hay otras que no. Pero se le ve el rotro muy feliz. Una felicidad que solamente el Señor la puede dar. Cuando yo entré a la comunidad, hace como nueve años, siempre se hablaba de la sopa. Y doña Felicita siempre decía que si, que hacía falta manito, que para fregar, que para pelar. Porque yo vengo, friego, si hay que pelar, de que yo termino, yo me voy y dejo la demás. Pero si también hay que regarla, o hay que avisarle a alguna persona, que la vengan a buscar, yo voy a su casa y le digo. En cada cucharada que los enfermos le dan a una de estas sopas de esperanza, hay un poco del amor y de la solidaridad de Felicita, quien es, para todos, los que la conocen un ejemplo vivo de que aquella frase de la madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela, es una frase firme y fuerte. Bueno, verdaderamente para mí es un ejemplo a seguir. Porque es una persona muy amorosa, muy entregada a los demás, muy humilde, sencilla, que se quita su comida de la boca para dárselo a los demás. Para mí es un ejemplo a seguir, porque de ella hay mucho que aprender. Cuando ella parte de este mundo, hay muchas cosas que ella sembró, que para mí va a continuar. Bueno, yo describí a Felicita a una persona excelente, guiada por el Espíritu Santo, primeramente, porque todo viene por ese Espíritu Santo, que es el mismo Dios, y que es una persona que se entrega por entera. 17 años tiene Felicita despertándose cada jueves a las 7 de la mañana para junto a sus hermanas de comunidad preparar una sopa de pollo hecha con donaciones de personas que saben la labor que hacen y quieren aportar a esta gran obra que llega a la puerta de enfermos que tal vez no tienen ni para comer. Me siento que estoy haciendo alguito de lo que el Señor nos manda hacer, que entregano a los demás. Porque si le estamos sirviendo a los demás, le estamos sirviendo a Él. Y verdaderamente el Señor nos llama a dar amor y a servir. Porque verdaderamente una fe sin obra es una fe muerta. Tenemos que darle servicio a los demás y brindarle amor al que necesita. A mí me motiva el poderle servir primero a Dios y después a nuestros hermanos que necesitan. Porque verdaderamente, como decía la hermana Fela ahorita, hay muchos hermanos que necesitan esa porción de sopa. Entonces ellos se sienten felices cuando les llega esa porción de sopa. Entonces también me motiva a mí para que también esté feliz y contenta. ¿Por qué? Porque sabemos que a aquella persona que la necesita, pues se le ha podido llegar. Las cosas del Señor son difíciles. Nada es fácil. Y entonces uno puede llegar a temer, ¿verdad? Y entonces confiar en el Señor. Que cuando tú quieres darte a los demás y servir a los demás, el Señor te abre puertas. Entonces seguir adelante. Recordando siempre que, como dice la palabra de Dios, todo lo que hagan con uno de mis hermanos, conmigo lo han hecho. Entonces eso es algo que también a nosotros nos motiva. Hoy el ministerio que ella inició hace varios años se ha convertido en un refugio donde Dios y el amor al prójimo se han causado para que los enfermos del barrio de Arroyo Hondo nunca carezcan de una buena sopa que los ayude a aliviar su dolor. ¡Mil historias! ¡Mil historias! Ella es Maya. Y al regreso vamos a estar conversando con su madre, la maravillosa actriz de teatro Judith Rodríguez. Maya hace su debut hoy en Mil historias, ¿verdad que sí, Maya? ¡Mil historias! ¡Mil historias! ¡Eso al regreso! ¡Tapa tu bobita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!